Ahí están las agradecidas, ¿verdad? ¡Y salud, salud! ¡Gracias, Santa! En el escenario les canta con amor Jenny Ramos, la voz del folclor Recuerdos y más recuerdos ¡Para ustedes! ¡Gracias a la gente de la Municipalidad de Janta! ¡Ahí están, ahí están! ¡Y ahora! Cariño mío, este amor que yo tengo es por inoble Cariño mío, este amor que yo siento es por inoble A nadie le entregaría Este mi amor es solo tuyo A nadie le entregaría Este mi amor es solo tuyo A nadie le entregaría Este mi amor es solo tuyo A nadie le entregaría Este mi amor es pertenece Cariño mío Cariño mío Cariño mío A nadie le entregaría Este amor Que solo te pertenece a ti Solo a ti, vida mía ¡Vamos Jenny! ¡Vamos Jenny! ¡Vamos Jenny! ¡Vamos Jenny! Y esto dice Ahora Así Que se entere el amor que yo siento por ti mi vida Ya no llores, ya no Que se entere la pasión que yo siento por ti mi vida ¿Cómo dice? ¡Ahora! Solo una cosa te pido, cariño mío, que me comprendo Es poco lo que te pido, cariño mío, tú eres mi vida Solo una cosa te pido, cariño mío, que me comprendo Es poco lo que te pido, cariño mío, tú eres mi vida Y esto dice así Como quisiera tener la dicha de querer y ser querida Así podría vivir dichosa hasta el final de mi situación Como quisiera tener la dicha de querer y ser querida Así podría vivir dichosa hasta el final de mi situación ¡Eso! Para enseñar el canal de David Obispo Un saludo a Luz ¡Ya tú eres! ¡Ya! 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 ¡Sigue! 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 ¡Desperar la Aguilla! ¡Sigue! 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 ¡Fueltecita! ¡Fueltecita! ¡Las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Anda! ¡Así! 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 ¿Dónde están los varones? ¡Arriba la mano los varones! ¡La gente de Yunga anda! ¡Gracias toda la vida! ¡Ovigenia más alegre! ¡Muchas gracias! ¡Arriba las mujeres! ¡Mujeres, mujeres, mujeres! ¡Ay, ay, ay! ¡Sigue bailando! ¡Sigue, sigue, sigue gozando! ¡Sigue, sigue, sigue bailando! ¡La gozanza! ¡Porque! ¡Ay, ay, ay! ¡Somos el verdadero orgullo de Anda! ¡Viene Ramos! ¡Uy, qué rico! ¡Tenía que ser Anda, Dios mío! ¡Para que lo bailes! ¡Para que lo gocen! ¡Y esto es para ti, Anda! ¡Somos la nueva dimensión! ¡Juvenil! ¡Sí, señor!